vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy me siento bastante venenoso me siento bastante tóxico y por eso vamos a jugar hoy con putre dotisa venerada la idea es que o el rival o tú mismo le hagas objetivo con algún hechizo para que empiecen a llover los contadores de veneno al rival ya sabéis que cuando alcanzas 10 contadores de veneno pierdes la partida así que es un mazo que digamos pega el doble de lo que debería vale porque lo normal son 20 vidas bueno pues aquí son 10 contadores de veneno y se acabó game over para el oponente en este caso como digo versión band verde blanco azul porque es la que más aprovecha la temática para empezar las criaturas las criaturitas que vamos a jugar son las mejores tóxicas y de veneno que hay actualmente en estándar por supuesto putre dotisa venerada que está rotísima en este sentido y luego el coro reptante que son dos criaturas con tóxico la primera va a morir por la segunda hace lo mismo es creer que además protege nuestras criaturas es muy importante poder proteger la putre dotisa venerada porque es la pieza clave del mazo y luego también tenemos duerista filo mandíbula que al tener dañar dos veces pone dos contadores de veneno centinela del anexo excepcional es tan buena como un cátaro brutal pero es que además tiene tóxico o tiene veneno en este mazo va perfecta para el funcionamiento así que es tu único removal prácticamente y luego tenemos colmena de screl que no es una criatura en sí misma pero pone una criatura todos los turnos y además cuando tenga tres contadores de veneno el rival es decir cuando tenga lo que se llama corrupto tus criaturas tienen vínculo vital vale para que no pierdas tan fácilmente la partida contra otros mazos agresivos y esta es nuestra win condition estas son nuestras win condition nuestras criaturas con veneno luego que tenemos para protegernos ya digo mínimos a remover el remover propiamente dicho únicamente el centinela tienes cosas que suben a la mano cosas como esperanza en extinción que sube criaturas y adivina uno si la si el coste es tres o menos tenemos también la trampa del suero de suero que además prolifera entonces puedes poner más contadores de veneno al rival y luego tenemos un poquito para robar cartas augurio experimental bueno porque también prolifera básicamente pero sobre todo marcha de la niebla envolvente que es lo que pasa con esta carta que puede hacer múltiples objetivos en una sola carta por ejemplo tú puedes hacer objetivo a tus cuatro criaturas que si tienes una putredotis avenerada en mesa van a ser cuatro contadores de veneno para el rival de acuerdo porque es por cada hechizo que haga objetivo a una de tus criaturas no así que hay la lía esparda y esta carta es la carta clave del combo del mazo putredotis avenerada más marcha de la niebla envolvente y por eso llevamos cuatro copiazas de esta carta lo que pasa con ni marcha a nivel envolvente es que es una muy buena carta defensiva y ofensiva puedes utilizarla para quitar bloqueadores del medio para salvar a tus criaturas para lo que tú quieras vale o sea es decir una carta bastante versátil así que ya sabéis un mazo muy divertido muy bonito que me gusta mucho que aquí al canal hemos traído en diferentes versiones y hoy toca la versión verde blanca azul la versión van vamos a por las partidas bueno pues lo que tenemos aquí delante es una mano decente sobre todo porque salimos no nos la vamos a quedar obviamente el problema es que el maná azul nos va a costar vidas porque de momento solamente tenemos yermos de darkar que nos den maná azul pero bueno turno 1 es que el turno 2 colmena de escreve no está mal es muy escreve la cosa no y el rival sale con tierra roja negra lo cual casi seguro que significa muchas muchos anticriaturas voy a atacar igualmente con este escreve y creo que voy a empezar con colmena de escreve antes que la duelista filomandíbula porque esta carta al atacar al dañar dos veces al tener dos ataques digamos puede ser especialmente interesante nuestro escreve ha muerto pero nuestro escreve no iba a vivir mucho más tiempo sobre todo llevando sobretensión en el rival y por eso no he querido jugar la duelista tan pronto el rival sale con el cosechador en muro de sangre que es más removal que nos puede matar esta putredotisa por tanto le voy a poner en bandeja el la duelista filomandíbula vale que este turno nos mate la duelista filomandíbula de alguna manera y así la putredotisa tenga alguna opción más porque es que si no con el cosechador nos la iba a ver frito automáticamente y no me apetecía demasiado vamos a ver en la cosa pinta bien de acuerdo porque porque el mazo del rival no es un mazo de esos exageradamente rápido no es una ractos seguramente de artefactos efectivamente y lo tenemos jun que del culto a los sony y va a empezar a poner pues bueno sus toquen citos lo que no me gusta nada es que va a tener muchos bloqueadores y eso sí que es cierto que nos va a perjudicar bastante pero bueno con marcha la luz de la marcha de la niebla envolvente más una putredotisa en mesa se la podemos liar bastante como os decía antes sabéis que lo que digo siempre no que cuando juegas contra un jugador de de tóxico de veneno te juegas siempre las cuatro putredotisas veneradas a ver si tenemos un poquito de sortizar alguna más bien aquí podríamos atacar y de hecho yo creo que nos compensa atacar al menos con la duelista filomandíbula porque es un intercambio decente contra el cosechador de diezmos de sangre si quiere bloquear me vale mal bloquea con el token lo va a sacrificar para hacer detenar vida de uno pero a mí no importa que gane vidas no si no si lo tiene que hacer vamos no le compensa no hacerlo no hay ninguna razón para no hacerlo vamos o sea tiene que hacerlo y ahora libertad segunda fase principal libertad venga por favor segunda fase principal y libertad para jugar la putredotisa y una segunda colmena de scroll no tenemos vínculo vital todavía pero tampoco nos corre prisa a ver no he querido jugar pronto la putredotisa porque ahora sí juega un segundo cosechadores de sangre con la ficha de sangre que pondría nos mataría la putredotisa toquemos madera para que no juegue algo que ponga ficha de sangre en mesa porque seguramente lleve también la asibarita de boldar en que también pone ficha de sangre es decir esta putredotisa puede que no viva mucho más podría haberme quedado con maná enderezado para para hacer marcha de la niebla envolvente pero no he querido esforzar un poco aquí a ver si tenemos un poquito de suerte vale él no tiene artefact suplicarle al espejo se va a buscar un cosechado no se va a buscar un seoldre no sé que se va a buscar pero tampoco me importa demasiado ahora ya con doble marcha podemos hacer muchas cosas ahí va es así que no me la esperaba que llevase un remo al masivo de ese estilo guau no no me esperaba para nada un remo al masivo en un mazo como el que está jugando nuestro oponente además ha sacrificado el jun que ha perdido el jun que y todo madre mía adicta el peligro de boldar en vale podemos quitarnos la de en medio con con esto es que tenemos tres copias es que si no no le vamos a sacar mucho no le vamos a sacar mucho partido de la marcha de la niebla envolvente vamos a sacar esa cosa de en medio nos la quitamos a lo mejor la sacrifica en respuesta para hacer un daño a los tokens y matar uno de ellos le quedan solamente dos cartas en mano y nosotros ponemos ya dos que tres por turno nos quedan 10 vidas por cierto estoy un poco preocupado con eso vamos a ver si la sacrifica si la sacrifica me parece estupendo pero no quiero que ponga los dos contadores más uno más uno antes bueno de hecho se pierden los contadores más uno más uno o sea eso está bastante bien y nos toca turno vale vale venga va vínculo vital a partir de ahora y a lo mejor no perdemos uy mi rex que pone también ácaros en mesa vale pues tenemos cuatro ácaros en mesa más el que podemos tener al final del turno y además tenemos dos marchas de la niebla envolvente para quitar o bien sus criaturas bloqueadoras o bien que en el ataque con el que nos pueda matar que nos quedan ocho de vida vamos prendo dos vidas por turno una noticia muy buena es que ya tenemos vínculo vital en nuestros ácaros y eso va a cambiar la partida uy un obnixilis sacrificando la criatura para tener doble obnixilis vale para hacer la habilidad de cómo se llamaba esto victimizar efectivamente pone token 11 nos va a hacer descartar carta yo no voy a descartar carta prefiero perder dos vidas estamos en un punto en el que con cuatro criaturas con vínculo vital vamos bastante bien y le voy a atacar a él ponemos mi rex y guardamos las marchas para más adelante si hacen falta creo que la partida se nos pone a nuestro favor bajamos a cuatro de vida muy tensa la cosa vale núcleo de la semilla no es muy importante no voy a atacar a los obnixilis yo creo yo creo que voy a atacar al oponente no podemos bloquear a su token de diablo por cierto porque nosotros los ácaros no pueden bloquear vamos a ver si tiene alguna cosa la última carta de la mano a ver qué es parece que va a jugar algo la cuestión es que aquí tengamos un poquito de vínculo vital y subimos ahí otra vez a 9 de vida y la partida pues se nos pone bastante mejor tendría que haber hecho el vínculo vital lo voy a hacer o sea el más 2 más 1 lo voy a hacer ahora para salvar este ácaro de ese daño así que bueno si los obnixilis nos pueden hacer perder alguna vida más de hecho quizás me descarto una marcha en lugar de perder dos vidas creo que hemos ganado la partida gracias al vínculo vital de la colmena de scroll vale bran varón verdugo ojo que entre el bran y los obnixilis si pone token no lo hace nos hace perder dos vidas me descartaron a una carta de éstas que nos sobra y ahora más uno también con la otra y esta otra me la voy a descartar también así nos mantenemos en la debida vamos a poner otro toque más espero que no tenga un remo al masivo no va a tener un bloqueador pero nosotros tenemos seis atacantes en mesa más un séptimo con el nirex que tenemos aquí a ver y victoria de los ácaros al poder esta mano es mucho más floja que la anterior lo que pasa es que saliendo es jugable no tenemos mana verde por cierto por si no sale la putre de otisa nos la vamos a quedar igualmente pero si nos mata estas criaturas iniciales que tenemos lo vamos a pasar mal yo espero que su mazo sea de criaturas para al menos poder jugar el centinela del anexo sacarle valor y tener dos buenas bazas en mesa no blanco negro eso pinta un mal vale o sea una tierra blanca negra significa el rival a tener mucho remueval que nos va a poder matar nuestras primeras amenazas y que seguramente no podemos ganar espero que juegue algún tipo de mazo por ejemplo una esper mid range uy sí color azul eso es justo lo que estaba deseando para que juegue una criatura vais a estas usan y que duras que jugase una que tres y la pudiésemos matar pero no ha sido el caso bien tercer turno voy a jugar tierra que entra enderezada porque si no luego ya entra girada hemos robado muchas tierras yo creo en esta partida y vamos con la centinela del anexo si nos la mata también si tiene otro destrizar más que le ha tirado la basura esta carta la gracia de esta carta es usarla como anticriaturas como remueval lo mismo tenemos ya la partida perdida es una de las cosas que os iba a decir el mazo de veneno o el mazo tóxico este de standard es un mazo que está bien gana partidas de hecho como suele ser habitual en los últimos tiempos lo que os estoy trayendo son mazos que han cosechado buenos resultados en algún torneo y este hizo un 5-0 en una liga de magic arena de magic online pero entonces un mazo que ha probado ser realmente bueno pero también depende un poquito de la suerte es decir necesitas otra vez que hemos robado tres tierras seguidas yo creo no además necesitas tener un poquito de suerte con los rivales porque un mazo de control con muchos anticriaturas te mata tus tres o cuatro bichos y se acabó la partida en este caso además la mano no era especialmente buena teníamos dos criaturas nos ha matado las dos criaturas con doble destrizar y os lo digo siempre en magic arena a lo mejor de una partida en estándar tienes que llevar tus destrizales porque es que si no te van a hacer la vida imposible mira de subir esa cosa no sé si hubiese la mano para ganar tiempo vamos a sufrir a la mano además también tenemos así el adivinar 1 luego se la mataremos con ahí ganjo vale pero es este en poco no augurio experimental no es precisamente lo que yo creo que necesitamos porque ni siquiera proliferamos es que no hemos puesto ni un contador de veneno venga para abajo es cierto que con ello buscas una carta pero otra tierra más no puede ser hemos perdido es imposible que ganemos esta partida voy a jugar tierra de turno damos turno es imposible por la ventaja que ya tienen mesa solo con el que tienen mesa nosotros ya prácticamente no podríamos remontar esto y de hecho no jugador rafine antes atacar lo cual es bastante raro porque le habría permitido confabular y seguramente potenciar sus criaturas o mejorar su mano o algo por el estilo y bueno si mataremos la primera rafine que juega pero que juegue pero es que ya no hay más o sea ya no tenemos nada más esto es pan para hoy hombre para mañana a nivel defensivo pero en una situación como la que tenemos aquí y bueno pues el rival nos ha dado aquí un poquito de margen jugando a la rafine después atacar pero es que ha robado encima dos cartas extras con el anuncio de la boda o una al menos no fijaos qué pena da hacer esto sin proliferar siquiera bueno una partida de estas nefastas que no se pueden ganar y además tiene cinco de poder de resistencia por la celebración de la boda me voy a rendir me voy a rendir y vamos a jugar otra partida bueno y esta es la mano soñada en la que tienes la putredotisa de primer turno y tienes el maná coloro para poder jugar cualquiera de ellas porque el núcleo de la semilla da maná de cualquier color para pirexianos y es un pirexiano así que bueno vamos a quedarnosla de todas maneras jugarla de primeras es un poco arriesgado porque probablemente te la maten no es por ello que voy a empezar con el coro reptante y de segundo turno la putredotisa que me podría subir a la mano con esperanza en extinción si nos la fuese a matar la cuestión es intentar salvarla y protegerla no vale escreve también es muy golosón y de hecho me planteo si jugar escreve más putredotisa es un pelín arriesgado yo creo azul blanco negro azul blanco negro será una esper midrange como la anterior o de control esa es mi gran duda voy a atacar primero yo creo que es midrange voy a arriesgarme voy a revisarme porque creo que es muy buen turno escreve más putredotisa como segundo turno para nosotros y vamos a ver su tercer turno si juego una rafina o algo así hemos ganado directamente porque tendríamos vale a anuncio de la boda no va a ser un problema no va a ser un impedimento de hecho ya tiene un contador de veneno por tanto ahora ya si proliferamos juego tierra de turno y voy a hacer esto está ganado quiero decir o sea esto está ya para nosotros totalmente voy a jugar trampa de soro a su token para quitarlo de en medio si efectivamente contador únicamente de veneno para él voy a jugar el coro reptante y no voy a atacar con escreve y puede ser algún mazo todavía de control vale puede ser un esper de control que lleva anuncio de la boda no tiene por qué ser un mazo midrange si es midrange ha perdido seguro y si es de control bueno si nos mete un removal masivo pues puede que nos gane vale esta es buena este murciélago ahora mismo es bueno porque nos quitan nuestra única baza de la mano también es cierto que tenemos una otawara para dar su uso a la mano y recuperar el removal pero bueno o sea el remover el bouncer pero es un poco pues él es un círculo vicioso no le devuelvo uno me quita la otra bueno esa ya me entendéis vamos a ver qué es lo que tiene a continuación una goleta que puede tripular con el murciélago también podemos subir en la goleta a la mano y con el token claro es cierto vale no es el fin del mundo tierra de turno que entra irada sabe que tenemos la otawara pero eso no me va a frenar demasiado vamos a atacar a ver qué es lo que decide hacer tiene cuatro contadores de veneno ya a estas alturas porque dependiendo de lo que decida hacer gasto la otawara o gasto los núcleos de la semilla vale vamos a ver tripulas no tripulas vale si decide tripular la goleta subterránea vale por tanto fuera adiós goleta subterránea no quiero ese bloqueador vale y ahora pues si puede puede bloquear con el 11 ahora veremos cómo lo hace vale bloqueado con 11 y le entran dos contadores más de veneno de acuerdo se va a seis contadores de veneno nosotros seguimos con cuatro criaturas en mesa y además el es que para poder proteger tiene que jugar la goleta y volver a intentar bloquear con ella pero con seis contadores de veneno ya en sus espaldas lo tiene realmente complicado de hecho podemos darle imbloqueable a la putredotisa gracias al escrell lo malo me he girado me he girado y estoy un poco expuesto a que nos intente matar la putredotisa es una de rafine vale es una espermitrins por cierto porque es la espermitrins la que lleva el murciélago la que lleva la goleta y toda la pesca vale esto es negro y esto es azul y con escrape tienes que elegir una cosa u otra pero no todas no bien entonces yo diría estoy pensando estoy pensando porque es que nos humilló un poquito ahora mismo ya él podríamos incluso forzar el ataque hasta con escala no vamos a atacar con los dos bichos pequeñillos van a morir al menos uno seguro que va a morir van a morir los dos vale porque uno lo bloquea con la goleta y el otro lo va a bloquear con el 2 2 los dos van a morir pero bueno por cierto más uno más uno todas sus criaturas que no se me olvide con el tema de la celebración de la bola esto yo estaba pensando que era un 3 4 pero al convertirse en criatura gana el más uno más uno porque especifica las criaturas que controlas y es un vehículo vale vamos a adopar al uno uno que está siendo bloqueado por el su token 2 2 de acuerdo y el pobrecito coro reptante podríamos salvarlo con escrape pero tampoco nos interesa excesivamente vale y jugamos criatura que vamos a jugar yo creo que con estas dos tierras y me dejo por si acaso enderezado el núcleo de la semilla para poder dar más dos más uno alguna de mis criaturas perico mente maestra en respuesta vale eso es porque sabe que ya no voy a jugar nada más en la última carta y mano por eso lo hace en respuesta no hay ningún otro motivo y finalizamos turno bien entonces tiene es importante por el tema de escrape porque da antimaleficio contra el color y además imbloqueable por o sea no puede ser bloqueado por ese color entonces por eso estoy todo el rato pensando a ver de qué color son sus criaturas de todos los colores vale o sea blanco azul negro tiene seis contadores de veneno si robásemos por ejemplo si robásemos ahora mismo una marcha de la niebla envolvente habríamos ganado porque le haría objetivo a mis cuatro criaturas y ya está cuatro contadores de veneno para él pone otro token nos ha puesto muchos bloqueadores de hecho tiene tiene tres bloqueadores vale esta es buena es bastante buena permanente de coste tres o menos que devuelve a la mano yo creo que nos interesa subir el murciélago le vamos a subir el murciélago el murciégalo que otras azules y blancas de momento eso el murciélago para recuperar la espérate no tengo mano azul claro no tengo mano azul para jugar la esperanza de extinción me acabo de dar cuenta ahora y si le pongo un contador sonuncio de la boda para que el siguiente turno ya se dé la vuelta directamente no sé si es muy inteligente vale podemos hacer lo siguiente podríamos ser darle inbloqueable por azul a la duelista y darle más 2 más 1 tampoco es la bomba la jugada pero es que quizás sea la mejor opción que tenemos lo voy a hacer lo vamos a intentar no tenemos nada que perder le voy a decir eso contra azul le damos el más 2 más 1 bueno voy a atacar primero tiene siete contadores de veneno vale es decir que está bastante bastante ya contra las cuerdas necesitaríamos un pequeño robo para triunfar vale le damos más 2 más 1 y ojo si hubiésemos si hubiésemos dejado bloquear con la goleta también habríamos matado la goleta se nos habría muerto el bicho pero su goleta que es tan pesada también la habríamos matado ojo tiene tres criaturas criaturas ojo tiene tres criaturas azules en mano o sea en mesa y el murciélago la verdad final la jugada del murciélago ha sido mala porque no me he dado cuenta de que sólo tenía una tierra que daba manátura así que no hemos ganado prácticamente nada con el intercambio ha sido bastante nefasto vale cosas un hechizo que haga objetivo dame una marcha de la niebla envolvente y ganamos la partida airtight para matarnos a la putredotisa lógicamente porque es la carta que le estaba ganando la partida aquí yo he forzado un poquito porque me estaba empezando a ver un poco agobiado no y he dicho bueno vamos a ver qué pasa no decide matar a scroll vale así que robamos justo la carta que nos da la victoria el rival todavía no lo sabe esto se da la vuelta a pero con el token pero con un toque en menos que si durase más y nada pues 1 2 y 3 1 2 y 3 yo me calmaré todos lo veréis ahí está la victoria victoriosísima de la putredotisa venerada la carta más injusta de este formato así que bueno ya veis un mazo muy divertido que puede atracar completamente al rival la verdad es que el mazo siempre me ha gustado mucho esta carta está muy muy rota realmente de por sí y se puede montar de muchas maneras este mazo lo he visto hacer mono verde verde blanco verde azul verde azul negro y hoy pues bueno la versión verde blanca azul que me ha gustado bastante por cierto que no os lo he dicho como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo listado el mazo para que lo podáis exportar a magic arena y bueno pues nada más que espero que el vídeo os haya gustado como siempre y nos vemos en el siguiente hasta luego en el siguiente hasta luego